Acá va a entrar Mario Besares a la casa de los famosos. Esta nueva temporada, ¿cómo la ves? ¿Cómo le va a ir a Mayito? ¿Mario Besares la fecha de nacimiento? Claro que sí. Ya lo verás, aquí lo tengo. Mario Besares, fecha de nacimiento. 11 de febrero de 1959. Saludos a Mayito. Acuario, Planeta Regente y Urano. Estamos hablando que va a entrar y veo que se le van a aprender muchísimas cosas a Mario Besares. O sea, Mario Besares aquí me marca por su fecha de nacimiento y su nombre completo. Como un libro, como una enciclopedia. Tiene mucho que dar, tiene mucho que opinar y sobre todo como del conocer, como si fuera él en su momento el maestro que va a dar clases, a quien los va a regañar, de quien tenemos que aprender mucho. Aquí yo creo que en la casa de los famosos veo que va a realizar este papel como de maestro. Sí, digo, tiene toda la experiencia tanto en el mundo artístico como en la vida. Entonces seguramente le va a dar sus buenas lecciones. ¿Ganará, Mayito, la casa de los famosos 2024? La casa de los famosos México 2024. Yo veo que sí van a generar mucha polémica y también veo problemas. Como que veo que alguien ahí definitivamente teniendo pareja va a tener relaciones. Y va a tener algo fuerte. ¡Jesús marejos! Algo fuerte. ¿Una mujer o un hombre? ¿Una mujer? O sea, una mujer que tiene pareja va a tener intimidad con otra persona. O sea, mucho acercamiento y ¡pum! Así definitivamente. Eso no es bueno ni es de Dios. Va a haber dos personas, me marca dos personas, dice confiar y dice situaciones que tienen que ver con la violencia. También va a haber mucha violencia. O sea, no va a ser tan divertida esta casa de los famosos. Va a haber pleitos fuertes, incluso físicos, aventones. Golpes no veo, pero sí aventones fuertes, agresiones. Shanique, yo siento que a lo mejor, digo, es una mujer súper respetable, pero la pueden sacar de sus casillas muy pronto, ¿no? Shanique, ¿depende de algún tratamiento psicológico, algún tratamiento fuerte, su fecha de nacimiento, por favor? A ver, Shanique, un momentito, Shanique, Berman. Es del 59, pero no tengo la fecha de nacimiento, ¿alguien la tiene, por favor? 11 de abril. Y pues un Aries va a ser totalmente como una... Ahí, yo siento que... Muchos Aries. Mucho pleito, mucha bronca. Sí, va a ser como un tipo la Laura Bosso. Ok. ¿Quieres que investigue si tiene un tratamiento médico? Sí. A ver. Tratamiento médico. Vamos a ver. Es que aquí yo percibo como si es un momento, si tomara alguna pastilla, algún medicamento. Digo, aquí no... Están en el hospital el 24 de mayo, o sea, hace un mes y cachito, pero por un tema de belleza. Bueno, sí toma un medicamento, te voy a decir por qué, porque tiene una enfermedad. Eso fue en el 2023 y eso lo toma como de por vida. Ok, aguas. Tienen que seguirse medicando y situaciones también... Yo veo cuestiones emocionales, como que sí va a estallar. Ok. Ok. Perfecto. Pues esas son las predicciones para la Casa de los Famosos 2024.